El toque del mediodía, aquí si hay diversión Nosotros seguimos ya en esta recta final en este espacio del toque del mediodía a través de este canal 10 de Telenor canal 310 a nivel nacional en alta definición así como nuestra primera hora a través del canal 1014 de Canal América para los Estados Unidos nuestra plataforma en YouTube, el toque del mediodía TV y nuestro canal también hermano, nuestro canal de Facebook perdón, en Facebook Live no puede conseguir como el toque del mediodía miren, señores, como dicen las cosas el que bate mucho la vaina el que se mueve mucho se le bota el caldo para hacerlo de una buena forma que pasa, el defensor del pueblo fue defendido si se quiere, oigan esto el defensor del pueblo fue defendido a propósito hoy, día nacional del locutor reiteramos nuestras felicitaciones a las y los locutores incluyendo este micrófono que hace este locutor Roberto Nérez sobre que fue defendido por los medios de comunicación incluyéndome a mí y si tengo que volverlo a defenderlo lo defiendo en la situación que se presentó con el tema que cuando fue al canódromo a investigar una denuncia sobre una mafia que los usuarios que se le multaba o le incautaban el vehículo principalmente motores los llevaban allí para hacer un cementerio y que para conseguirlo muchas veces había que billetear pues bien todos nos hicimos eco para defender al defensor del pueblo pero que pasa que ahora la gente y ahí tenemos señor director no la he visto completa pero hay una nómina que se dice que está un poquito alterada la nómina defensor del pueblo y que tiene un personal bastante extenso la tenemos ahí señor director si Rebeca Enrique nuestra querida colega del comité de derechos humanos presidenta de la provincia Duarte o del nordeste del país está investigando este caso pero el señor director no lo quiere poner no sé por qué es la número 5 ahí está fíjense ustedes esta nómina que ustedes ven allí habría que ampliarla pero déjala ahí señor director miren ahí está el director de el defensor del pueblo Pablo Enrique Ulloa tiene aquí un sueldo un salario mensual de 250 mil pesos y por ahí María se va ahí hay salarios desde Virginia Fría y Leila Victoria Vargas jefe de despacho y asistente ejecutivo con 160 mil y 70 mil pesos seguimos allí con Ana Leticia Mateo primera adjunta con 225 mil pesos no sé por qué ese salario tan alto y tenemos a Darío Antonio Min segundo adjunto 225 mil pesos y por ahí María se va suba señores a ver si tenemos el total de la nómina de el defensor del pueblo esa es la nómina correspondiente al mes de marzo no tenemos el total bueno déjame ver si lo tengo aquí el total el total estamos hablando que suma unos 9 millones 932 mil 899 ahí está míralo aquí está dónde está míralo aquí el total míralo ahí 9 millones no sé si se puede visualizar pero le estoy leyendo un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con Rebeca Enrique del Comité de los Derechos Humanos un total la nómina es de 9 millones 932 mil 899 pesos con 98 centavos en lo personal yo la veo alta para la Defensoría del Pueblo la veo alta ahora lo que hay que ver y cómo es justifica esa cantidad de empleados en esta nómina que nos cuesta a nosotros al Estado Dominicano así están las cosas bueno vamos a seguir investigando miren cambiando de tema cambiando de tema en la provincia de Duarte y esto lo vamos a hacer al nombre de Loteca Negrín Motors y Tauro Turbo Tauro Turbo la bestia en la carretera y Negrín Motors que ya tiene todas las RAV4 del 2022 para que usted se monte en su vehículo ahí está Negrín Motors dealer autorizado de la Delta Comercial con su taller anexo para darle mantenimiento a su vehículo así como también nuestra gente de Loteca te toca el toca 3 de Loteca tres números fácil de ganar en cualquiera de las sucursales de Loteca puedes jugar el toca 3 y a nombre de Tauro Turbo la bestia en la carretera fíjense ustedes que en la provincia de Duarte específicamente en el municipio cabecer San Francisco de Macorís desde horas temprano de la mañana habían apostado perdón habían apostado unos militares policías en una de las principales arterias la avenida Libertad esto llamó poderosamente la atención porque no hay huelga o sea no hay llamado a huelga para el día de hoy 18 estamos saliendo de un feriado de Semana Santa donde todo el mundo está recogido incluso los diferentes movimientos populares todo el mundo está recogido entonces vamos señor director gracias a escuchar al general Juan Pablo Ferreira Veras que dice sobre este operativo y este movimiento de policías y militares en el municipio cabecer de San Francisco de Macorís vamos a escuchar señor director siempre eso es de rigor nosotros cogemos las calles todos los lunes normalmente para tratar de evitar que cualquier desaprensivo quiera alterar el hombre pero nada específico nada en particular es recorriente llama sospechosamente y ligeramente la atención o sea usted me excusa general mi amigo general que ha llegado y ha mantenido a San Francisco de Macorís en la raya con todo y todo pero un lunes este despliegue de policías en la vida de libertad como que está sospechoso pero bien ojalá que no solamente sea el lunes porque eso lo aplaudimos que sea todos los días que desplieguen a los policías principalmente en arterias como la avenida libertad y sectores populares porque lo necesitamos lo que no pueden miren y en esta semana conocí vía telefónica al director de la DGC en la provincia de Duarte a propósito de San Francisco de Macorís del altercado que hubo de las denuncias que se están haciendo por parte principalmente de motoristas de motoconchistas por el abuso que están haciendo los miembros de la DGC en esta ciudad de hecho en la transmisión de la Z yo estuve hablando sobre el operativo que estaba frente al cuartel de la policía nacional en plena semana santa parando a la gente y haciendo tapones o sea pero de eso vamos a hablar con el director regional de la DGC que estaremos conversando con él en esta semana miren me voy pero antes de irme tengo que dar el boletín señor director se lo voy a enviar que me lo acaban de de enviar estaba esperando por él así que vamos a ver este boletín de lo que fue el operativo semana santa Willy Rodríguez así que señor director cuando lo tengan en pantalla y ya con esta última información despedimos aquí lo tenemos el boletín ahí podemos ver el boletín final tenemos durante este operativo más de 5 millones de personas se movilizaron durante el asueto de semana santa para diferentes por las diferentes autovías y carreteras del país 53 personas fueron rescatadas en altamar y balnearios se realizaron 12.681 asistencia al público se manejaron 4 variables accidentes de tránsito intoxicación alcohólica intoxicación alimentaria y asfixie por inmersión o sea ahogado consolidados final de asistencia al público tenemos 10.455 asistencia realizada al público 2.138 asistencia médica y de salud realizada 53 personas rescatadas en altamar y balnearios 35 menores extraviados y entregados a sus padres un total general de 12.682 asistencia ahí está todo el reporte lo vamos a colgar a nuestras páginas de redes sociales para que lo puedan chequear señores hemos llegado al final porque yo veo con los muchachos ¿qué hora? mañana martes toque del mediodía ya Paola Estrella Videlquis y Luis me imagino que van a regresar de sus vacaciones de semana santa buen provecho bendiciones El programa fue presentado por Asociación Duarte adaptados a tus necesidades ya ha llegado el toque del mediodía el primonero y con su equipo estelar actualidad deporte noticias cocina tecnología te divertirás y digo y digo a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión no 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 no